Me parece muy relevante el reconocimiento del Ministerio, porque es un logro colectivo, digamos. Yo he simplemente estado en el lugar adecuado, en el momento adecuado. He sido, a lo sumo, un catalizador de este cambio trascendental que se ha dado para la ciencia argentina. El producto de la decisión política de nuestra Presidenta, que supo tomar la oportunidad de poner la ciencia de tecnología en el Servicio de Desarrollo Económico y Social, tal cual ocurre en los países más avanzados. Es una asignatura pendiente para el país. Y creo que durante esta década hemos estado tratando de estar a la altura de las circunstancias y poder demostrarle a la sociedad en su conjunto que la inversión que hacen ciencia de tecnología realmente mejora la calidad de vida de todos. El ciudadano común que aporta con sus impuestos e incluso de aquellas poblaciones que han estado históricamente relegadas. Creo que este reconocimiento debe servir para consolidar esta decisión y que no sea recordado este periodo como una segunda época de oro de la ciencia, sino como el inicio de una política de Estado. Yo creo que ese es el principal valor que tiene la sociedad argentina. La educación gratuita en todos sus niveles, que no solo ha garantizado el ascenso social, sino que ha producido excelencia a nivel de ciencia, como han sido todos nuestros premios Nobel, producto de la universidad pública, y los actuales científicos, científicos como Maldacena, como Kornblit, que se destacan a nivel internacional y que han sido productos de una educación gratuita, que en realidad técnicamente no es gratuita, sino subvencionada por la sociedad en su conjunto. Fue un gran gusto y un gran honor para mí y para mí es muy bueno que se reconozca la labor de la ciencia y sobre todo el aporte cultural que tiene la ciencia a la sociedad. Que la ciencia no es solo algo que sirve para mejorar la producción tecnológica, sino también que es bueno para la cultura, que es bueno para hacernos mejor, para entender dónde estamos en el universo, etc. Y entender los problemas que tenemos en nuestra vida. Fue más dinero para la ciencia, más dinero para la investigación, y bueno, eso produjo... Los científicos que trabajan en organismos del Estado y todos están muy contentos con eso. Y ha producido muchos grupos más grandes y ha brindado la posibilidad a algunos de regresar a la Argentina y todo. El papel de la ciencia en nuestras sociedades es importantísimo, no solamente por los posibles usos que pueda tener en la industria o la tecnología o las aplicaciones del conocimiento científico hacia la sociedad, sino porque la actividad científica es una cosa, es un invento humano, los animales no la practican. Y nuestro país tiene muchas ventajas para poder hacer ciencia básica que realmente se proponga responder a preguntas universales, independientemente de su utilidad inmediata. Nuestro país tiene un campo muy fértil con sus universidades públicas, con el CONICET, con su Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, para que esto florezca aún más. Yo pienso que esos avances, que ese poner a la ciencia y la tecnología en el discurso del más alto nivel del gobierno y darle los recursos y darle los fondos y estimular a los jóvenes a que hagan ciencia y tecnología, no puede perderse. No puede... O sea, el país no va a soportar una política de recorte en ese sector. Por lo tanto, creo que lo que todos deseamos es que todos estos avances se conviertan en política de Estado y no en política de gobierno.